El cielo se oscureció Parece que está lloviendo Tormenta de inspiración Es la que traigo en mi son Dura ha sido la jornada De tiempo se lo llamó El cielo nos dio la clave Esperanza y luz al sol Todo fue luchar Y vencer la oscuridad Qué bonito sale el sol Al vencer la luz del día Solo fue manga la clave El cielo nos dio la llave El que siembra Cosecha de todo El que siembra Cosecha de todo Ya yo sembré mi semillita Ahora yo tengo lo mío que vive El que siembra Cosecha de todo Si tú sembraste oye lo tuyo Te haré coger tu fruto que es duro El que siembra Cosecha de todo Son moro Son moro Son moro Moro Mi semillero Pa' Colombia Se acolora Mi bombo El que siembra Cosecha de todo Pepita colorado Pepita colorado Para que apliqueza Su brillita El que siembra Cosecha de todo Cosecha de todo El cielo se oscureció mamá Parece que está lloviendo El que siembra Cosecha de todo Dura, dura Dura, dura Ha sido la batalla Pero lo bueno Y es lo que dice El que siembra Cosecha de todo Todo fue manga La clave El cielo nos dio la llave El que siembra Cosecha de todo Cosecha de todo